Nuestra educación pública y concertada, y ya en general toda la educación, se fundamenta en la ideología pedagógica del constructivismo. Pero el constructivismo fue una corriente estética, artística, anterior a Stalin, fue incluso en el momento inicial de la revolución, dominada por Lenin, donde los artistas y también las enseñanzas, que en efecto estaban vinculados, en esa época anterior, no había en realidad distinción entre anarquistas y comunistas, porque los anarquistas estaban incorporados a la revolución. Y ahí nació el constructivismo, como el de Rodenco, que afectó de una manera directa a la fotografía, al arte de la fotografía y el cine. Y es verdad que tuvo una influencia importante en materia de enseñanza y educación. No, pues ahora, curiosamente, curiosamente, en este caso yo el término lo uso de Lev Vygotsky, que es quien lo crea, que es un miembro de la Academia Rusa, de los años 30. Pero Lev Vygotsky también era académico, que era un arquitecto y fue constructivista. Entonces, él crea el término constructivismo para la pedagogía. Y entonces, en nosotros, España y también alguna otra nación europea, vía manumilitaria, a través de las normas del Estado, desde que nace la LOGSE, se obliga a todos los profesores de la enseñanza pública y concertada a educar a través de esta pedagogía. Es una cosa curiosa, una pedagogía que no tuvo posteriormente a Stalin ninguna repercusión en la Unión Soviética, aunque nació en la Unión Soviética, se ha extendido por Occidente, y es la pedagogía a la que debe someterse todo profesor de enseñanza en España. Se habla de que, efectivamente, Vygotsky hablaba de las zonas de aproximación a los nuevos contenidos que se quieren enseñar. El profesor se transforma en un guía, sencillamente, y hay que montarlo a partir de las ideas previas que tiene el alumno, es decir, eso que se llama las zonas de aproximación, ir enseñando los nuevos contenidos. Claro, y por eso tú recordarás, como profesor de latín y griego, que en los primeros años de la transición, este constructivismo llegó hasta el absurdo de, yo lo oía con escándalo, con absurdo de preguntarle y hacer encuestas entre los alumnos de menos de 10 años, o con 10 y 11 años, con 10 años, si querían estudiar latín y griego. Y la opinión de los alumnos era lo importante. Esta locura del constructivismo... Claro, claro, pero esa locura, Antonia, es lo que hoy tenemos, lo que hoy tenemos los adolescentes y jóvenes que hoy tenemos en España, que no saben hacer nada, que salen de las universidades y no saben hacer nada, se debe a esto. Pero tenía... Tú sabes que Vygotsky entendía que la educación no puede servir para transmitir la cultura anterior, porque la cultura, el conocimiento y la realidad son construcción de la mente de la clase dominante, entonces el alumno es un sujeto cognoscente, a través de sus ideas previas hay que buscar los aprendizajes significativos, obviamente los aprendizajes significativos para el constructivismo no son el latín y el griego, sino aquello que es evidentemente de mayor interés para alumno. Estas barbaridades... Son locuras totales. Pero es que son dogma, desean. Eso implicaría nada menos que la destrucción ética y filosófica del constructivismo, puesto que no hay construcción sin destrucción, y estos han quedado en la fase destructiva. El lenguaje está destrozado, la enseñanza es catastrófica, Las personas en España hoy, que son en profesiones dignas y de élites, no saben hablar. Emplean los plurales cuando es el singular, políticas en lugar de política. Emplean giros y verbos en tiempos condicionales cuando no hay nada que los condicione, como yo diría. Luego emplean al respecto algo en lugar de respecto A o respecto E. Es que es interminable la destrucción del constructivismo y del constructivismo. Entonces, mientras no haya los nuevos gobiernos en España, que yo creo que hay que tener unos cuatro medios importantes para cambiar el concepto. Entonces, en ese sentido, me parece muy sano este programa, el volver otra vez a la idea de la instrucción, que por cierto fue muy desarrollado con Juan Federico Herbar y el enciclopedismo, claro. Entonces, a mí me parece que esto es sano, porque es volver otra vez a ver la escuela en plan serio. O sea, la masacre intelectual que ha generado el constructivismo es tremendo. Y me llama mucho la atención que una idea que se fundamenta en una ideología marxista haya prendido con tal arraigo en Occidente, y sin embargo los países eslavos, que estaban bajo la bota del comunismo, la idea de Vygotsky del constructivismo no tuvo tanto éxito. Es curioso que seamos el mundo capitalista quien se haya envenenado de este absurdo pedagógico. Martín, justamente el origen artístico y estético, de mala estética, o de estético, del constructivismo, ha producido el mismo fenómeno en lo que tú acabas de señalar y denunciar, que es la educación y la enseñanza, pero antes que en ella, en la estética. Es decir, que el 90% de los cuadros que entraban de los pintores y esculturas que entraban en los museos de provincia, generalmente, durante el último tercio del siglo XX, y principios de este, eran constructivistas, eran alumnos, seguidores, discípulos de Malevich, aquel bolchevique que tuvo la genial idea de pasarse la vida ensayando, de que la obra cumbre de la pintura era un cuadro estrictamente negro, para luego, sin nada más, un cuadro puramente de pintura negra, sin nada, ni dibujos, ni tonalidades de negro, y luego, a los cuatro años, se arrepintió y hizo el famoso cuadro blanco, diciendo que esa era la pintura verdaderamente, el arte supremo de la pintura. El constructivismo en el arte ha producido el mismo efecto que el constructivismo en la gramática, en la enseñanza y en la enseñanza, el mismo. El concepto de velador, lo del cuadro me parece una metáfora maravillosa, porque ese cuadro blanco o ese cuadro negro... El primero fue el negro. ...estal como está hoy la enseñanza, con las teorías estúpidas, constructivistas, que no tienen... Si en un principio fueron... Hay cierto buen intención, puede ser que tuviera buen intencionado en un principio, pero no cabe duda de que ha hecho migas, primero porque además la idea del maestro ha dejado de ser, de tener ese valor de modelo intelectual, que por cierto, Albert Bandura y toda la nueva pedagogía americana han restablecido, en el sentido del modelo ante los alumnos, sino que en el constructivismo es una especie de mediador entre el niño y los contenidos que se van a aprender, o sea, el aprendizaje significativo a partir de las ideas previas y los mapas conceptuales, que es una cosa absolutamente estúpida. Entonces, en ese sentido, yo creo que la educación, además en España, habiendo tenido gente como Juan Luis Vives, el rocense, el quintiliano, bueno, incluso en Europa, no hay que olvidar a Ravelés y a Montaña, y los grandes humanistas y pedagogos, es decir, con teorías propias, ¿no? A mí me parece que no hubiese hecho falta la LOXE, porque ha abarrido teorías pedagógicas españolas, Martín, me estoy acordando de la escuela del Ave María en Granada. Sí, el padre Manjón. Tú de esto, directamente, Andrés Manjón, muy bien. Es un sabio, Antonio. Y, efectivamente, pues, por ejemplo... Andrés Manjón. En este sistema pedagógico nació un hombre como Miguel Hernández, en Orihuela, los padres del Ave María le dieron clase a Miguel Hernández, y tenemos un poeta como Miguel Hernández, que era de padres analfabetos, Lorca también estuvo con esta institución de... Es decir, que estamos hablando de que España no necesitaba para nada el constructivismo, tenía un sistema pedagógico, quizá un poco enciclopedista, y en donde, de alguna manera, el programa que tenía que desarrollar el profesor en clase, pues, en vez de desarrollar al alumno con este programa, a veces se llegaba a desarrollar el programa con el alumno, ¿no? O sea, se llegaban aberraciones de este tipo. Pero con todo y con eso, con todo y con eso, el sistema era mucho más. Yo, gracias a Dios, no viví la LOXE, es decir, me educaron en el bachillerato... Como yo. ...que tenía ecos todavía de Pedro Sáy Rodríguez, y entonces, en ese sentido, yo no entiendo... Cuando me pongo a entender, o intento explicarme por qué razón se hizo la LOXE, me pongo muy triste, ¿no? Porque es una intrusión del Estado y de una ideología totalitaria en el sistema educativo que ha hecho micas a la enseñanza, ¿no? Claro, Martín. Pero esa falta de educación, mejor dicho, Esa educación nefanda, que ha soportado durante tantos años ya la cultura española, ha provocado que hoy, ya no niños, sino que los que nos enseñan sean tertulianos. Así, los tertulianos de las televisiones y de las radios son los que han sustituido a los antiguos maestros. Y estos tertulianos, ¿por qué son tertulianos? Pues porque son como tertulianos, es decir, que a ellos le dan... Porque tertulianos, su fe llegaba al extremo, como es sabido, como es sabido, claro, por los humanistas y los que conocen a tertulianos, al extremo, de que es necesario creer para entender, que creer o inteligen, y además de eso, se cree, porque es absurdo, es decir, creo que absurdo, aunque no fue tertuliano el que dijo esto, tertuliano dijo que ineptum, y los que son hoy ineptos son los tertulianos, que hablan de todo porque no saben de nada. Eso, los primeros, la primera ordenada de niños de la LOXE, pues son los tertulianos, claro. Eso es. Y esos tertulianos, nosotros, que desde esta radio, desde esta plataforma, los combatimos indirectamente, porque no pasamos, en principio, exactamente opuestos a los de estos tertulianos. Aquí solamente hablamos de aquello que sabemos, nada más. Aquello que podemos defender con criterios racionales. No porque sea absurdo. Como estos tertulianos que defienden, que defienden que en España hay democracia, cuando no hay separación de poderes. Es decir, porque es absurdo afirmarlo. Son absurdos, defensores del absurdo, estos tertulianos. Y nosotros hemos, estamos aquí, hemos fundado, hemos adquirido esta radio, para defender la gramática española y el idioma. Por eso yo corrijo, siempre que puedo, incluso a personas cultas e instruidas, como los invitados en esta casa, y siempre corrijo cualquier deformación o mal uso del idioma español. Y a esto es lo que han conducido los tertulianos, y a lo que conducen los actuales tertulianos. Sí, sí, es cierto. Pero vamos, que es tremendo el hecho de que todavía, bueno, pues de alguna manera, el programa de ningún partido, de alguna manera ha denunciado la, la, vamos, el daño, el daño pedagógico. Y moral. Que está haciendo el constructivismo. Que además, al no diferenciar la etapa educativa de la etapa... Porque claro, el constructivismo no diferencia la educación de la institución de las dos etapas. Con lo cual, toma al niño con la misma, en ese sentido, habría que, en ese sentido, apoyarnos en el enciclopedismo que sí entendía al niño de una manera distinta. Es decir, cuando no se diferencia la etapa educativa de la instrucción, ocurre la estupidez de que las ideas previas... No hay que olvidar que las ideas previas que tiene el niño... Son los prejuicios. Los prejuicios. Son ideas de su esencia de niño. Es decir, el constructivismo ve al niño, en ese sentido, es incluso reaccionario también, porque ve al niño como un ser que no está hecho y que va hacia el ser. Cuando el niño tiene un valor ontológico por sí mismo. Claro, como ser, claro. El niño, eso ya lo decías, Rousseau, que luego Claparet, y el propio Benedetto Croce, que has citado tú, reconocía que el niño es una entidad metafísica en sí misma. No, y el pedagogo que dominó todo el sistema, que fue Pestalozzi, el suizo. Exactamente, Pestalozzi. Fue Pestalozzi. Muy bien, Antonio. Estás bien informado como de todas las cosas. Yo no hablo más que de aquello que he estudiado. El constructivismo no puede ver el niño como un ser que se está haciendo, que todavía no es. No, no, no. El niño es una entidad ontológica propia, que ve el mundo desde sus ojos de niño, y el niño ya es un ser en sí. Es decir, no es que el niño luego sea adolescente, el adolescente sea joven, mayor, y no acaba siendo viejo. Es una cosa ridícula. Son estados que tienen su valor propio. Claro. Con lo cual, introducir, es decir, intentar enseñar al niño a partir del mundo que el niño tiene en sí mismo... Que sea el Estado quien lo haga, no. Es una cosa ridícula. No, es que es totalitario. Hecho por el Estado es totalitario. Es puericida, diríamos, con términos enciclopedistas, es puericida, o mejor dicho, de Juan Jacobo Rousseau, ¿no? Sí, de Rousseau. Es decir, es una escuela puericida, donde el niño lo matan por... Pero de estos tertulianos, ¿hay alguno que haya leído el Emilio? Si no, ninguno. Pues hombre, en el Emilio de Rousseau, que también hay verdaderas barbaridades... Claro, lo pone de contrapunto. Porque claro, seguro que no, pero también el Emilio, a mí cuando le dice a Rousseau que un ser humano no debe aprender a leer hasta los 12 años, me parece una pasada, ¿no? Sí, pero tiene su fundamento. Algunos todavía no saben leer. Con el constructivismo, algunos todavía no saben leer. Claro, por eso digo que tiene su fundamento. Sí, tiene su fundamento. Que hay una exageración, pero que... Sí, sí. Pero tiene su fundamento ontológico. Claro que el tipo de la naturaleza enseña cosas que luego no se pueden aprender más tarde. Claro. Tenemos el ejemplo de José Antonio Primo de Rivera. Sí. Que cuando habla de él, del ser humano mitad monje mitad soldado, está ya diciendo que el Estado es el que lo tiene que hacer monje y soldado. Y eso es totalitarismo. Además, ideas que por otra parte no son de José Antonio. Fueron copiadas literalmente de la revista italiana La Lupa. Pero copiadas literalmente donde estaba... que estaba editada por el grupo socialista donde militaba Mussolini. Las escuelas no están para instruir a los niños, para hacerlos soldados, para hacerlos de una secta, sino que está para transmitirles eso que el constructivismo comunista impidió porque le parecía reaccionario. Es decir, el constructivismo llega a decir que no se pueden transmitir la cultura anterior porque es injusta, ¿no? Está basada en la injusticia y tal. Entonces, a mí eso me parece una barbaridad porque no toda la cultura anterior está envenenada por la injusticia del mundo. Y la escuela debe tener todavía una función transmisora. Yo sigo pensando que es la principal idea que tiene el transmitir, obviamente, transmitir la cultura.